Hay veces que a uno le entran impulsos que no puede comprender. Hay gente que de golpe les apetece volver a verse una serie o comer en un restaurante de comida rápida sin ninguna razón aparente. Y a mí de vez en cuando me entran unas ganas irracionales de querer jugar al Civilization V. Específicamente al Civilization V. ¿Por qué? Pues porque es el que tengo. Pero hay un problema. Hay un número limitado de veces que puedes jugarlo hasta que se vuelva repetitivo y a partir de entonces te tienes que volver creativo. Así que pensé para mí mismo. ¿Qué pasaría si pusiese a todas las civilizaciones en un mapa pequeño? Así que eso fue lo que hice. Acompáñame, espectador, en esta aventura donde verás Imperius alzarse y caer. Verás cómo los problemas económicos y sociales se solucionan ignorándolos y al final rezarás cada día para que yo no llegue a ser presidente. Nuestra historia comienza en la pantalla para configurar la partida. Estaré jugando con Catalina de Rusia por varios motivos. Motivo número uno, Rusia. Motivo número dos, objetiva y subjetivamente, Rusia es la mejor civilización de las que hay en el juego base. Sobre todo por esta habilidad de aquí. Y si habéis oído bien, este juego tiene más civilizaciones por DLCs, pero no tengo ninguno. Ya he gastado demasiado en el juego base, no puedo permitírmelo. Pero, en el hipotético caso de que los tuviera, no quiero que dudéis ni por un segundo en que en lugar de Rusia jugaría como Argentina. Escogí el nivel de dificultad 5 para Leia, porque seré muchas cosas, pero una de ellas no es un masoquista. Podéis pausar para ver otras configuraciones que hay, pero lo más importante es que el único tipo de victoria posible es la victoria por dominación, porque toda victoria que no implique masacrar a tus enemigos es para pringados. Empiezo la partida, aparezco en un sitio decente al lado de una montaña, trigo, ovejas y plata. Y ahí fundo Moscú. Empiezo a explorar y enseguida aparecen mis primeros vecinos, Alejandro de Grecia y Gandhi alias Satan. No soy yo el que le llama así, es toda la comunidad de este juego. Así como vecinos, del que me tengo que preocupar es Alejandro. Un par de turnos más tarde me encontré con Roma, Inglaterra, los aztecas y Alemania, que estaba gobernada por alguien que definitivamente no es Hitler. Esto está empezando a ser claustrofóbico. Apenas hay sitio para expandirme, tal vez si me doy prisa pueda, pero cabrearía a todo el mundo. Empecé a investigar la escritura porque en este juego la ciencia es lo que marca la diferencia entre la victoria y no ganar. Pasa el tiempo, exploro el terreno y me voy encontrando más civilizaciones como Arabia y Siam. No había mucho espacio para expandirse hacia el continente, pero se podía ver un peñón desde Moscú, así que me decidí a construir mi segunda ciudad ahí. El que definitivamente no era Hitler me ofreció un tratado de amistad y ya que de momento necesitaba todo el apoyo para que no me invadiese algún vecino, lo acepté. Entonces quien claramente no era Hitler hizo un pacto con Satanás y para mejorar nuestras relaciones tuve que hacer lo mismo. No me gusta hacia dónde está yendo esto. Ah, y creo que Roma también se unió a la alianza. Hasta ahora todo el mundo estaba contento. Bueno, salvo yo, porque por algún motivo mis tropas no habían conquistado todo el mundo todavía. Pero las tensiones comenzaron cuando Inglaterra construyó su segunda ciudad al lado de Grecia y los aztecas. A la vez parece que Moctezuma empezó a pelearse con todos, estrategia que no me parece muy óptima. Un montón de mis aliados comenzaron a ofrecerme que fuéramos juntitos a la batalla contra él. Yo, que prácticamente no tenía ejército, tuve que rechazar todas las ofertas. Ah, también aparecieron los hiroqueses. Esos son un caso especial. ¿Por qué? Bueno, parece ser que durante toda la partida nunca fundaron ni una ciudad. Seguramente la IA se bugueó. Entonces simplemente estuvieron por ahí hasta que eventualmente acabaron con ellos. Finalmente fundo mi segunda ciudad, San Petersburgo, así que la entrada a esta bahía está controlada por un servidor. Es un primer paso, pero tarde o temprano llegaremos al dominio mundial. También descubrí que por ahí vivía Napoleón. Oh, genial, tengo el presentimiento de que este me va a dar por saco. Bueno, de momento quiere ser mi amigo. ¿Cómo le voy a decir yo que no? Ah, y Japón también estaba por ahí. Justo entonces comenzó el primer conflicto. Roma y Alemania le declararon la guerra a los aztecas. Bueno, no me interesa. Si a mi Francia también comenzará a pelearse. Tampoco me importa. Ahora Alejandro de Grecia está empezando a expandirse en mi dirección y no tiene grandes aliados. Creo que él será mi primer rival. Oh, ¿Inglaterra le ha declarado la guerra? Pues mira tú que bien. Y oh, Roma me acaba de ofrecer atacar a Alejandro. Mira, la excusa perfecta. Sí, pero dame un momento, necesito más tropas. Ok, allá vamos. Puede que él tenga fuerzas superiores en todos los aspectos, pero yo tengo algo que ellos no tienen. Sé cómo jugar. Él comenzó atacándome descerebradamente con caballería contra lanceros que tienen ventajas y que ahí va gran parte de sus fuerzas. Ahora que había acabado con sus primeras fuerzas, me quedé quieto en el sitio. A diferencia de Alejandro, yo sé que no soy lo suficientemente fuerte para conquistarle y entonces esperé a que él me ataque para acabar con sus tropas en terreno en el que tenga ventaja. Y así pasó el tiempo, hasta que investigué la tecnología del hierro y descubrí que tenía en Sapetesburgo. Hubo un par de bajas menores, pero conseguí aguantar hasta investigar las matemáticas lo que me daba la catapulta. Y una vez lo tuviese, comenzaría la fiesta. Espera, ¿qué? ¿Quieres firmar la paz? ¿Y me estás ofreciendo oro? Bueno, no me vendría mal un descanso para mejorar el ejército. Está bien, aceptaré tu propuesta. Los siguientes años fueron un periodo de paz para mí, porque el resto del mundo estaba demasiado ocupado peleándose entre sí, en el que me dediqué a progresar a la vez que hacía crecer mi ejército. Comencé una política basada en el comercio. También comencé un proyecto en el que intentaba mapear todo el continente en barco. Al final no acabaría rodeándolo todo por Japón, que no me dejaría pasar, pero de todas formas, al ser el primero en hacerlo, podría ponerle el nombre al continente. Este se llamaría Nueva Rusia. También me animé y decidí empezar a construir una maravilla. A ver, el coloso estará bien. ¿Los aztecas han perdido su capital? Bueno, ahí va el primer caído, no haberse peleado con todo el mundo. ¿Isabel le ha declarado la guerra a Alejandro? Ok, esta es claramente mi oportunidad, todo el mundo está peleándose con él. Pero voy a esperar a construir el coloso. Vale, solo queda un turno. ¿Qué? No, no. Es broma, me estás jodiendo. No pueden haberlo construido justo antes que yo. Me cago en... ¿Sabes qué? Alejandro, voy a pagar mi rapia injustificadamente contra ti. Te declaro la guerra. La batalla comenzó, pero esta vez yo tenía ventaja. No solo sus ciudades no eran muy fuertes, sino que además su ejército había sido diezmado gracias a India e Inglaterra. Acabé fácilmente con las tropas que había y prácticamente estaba indefenso. Pero algo ocurrió. Justo cuando me acercaba hacia Esparta, Inglaterra también trajo a su ejército. También querían la ciudad, pero no se la iba a dar tan fácilmente. Para evitar que Inglaterra me robase la kill, elaboré una complicada estrategia llamada rodear la ciudad y aguantar la posición para que tenga complicado el ataque. Acabaron retirándose, lo que me permitió conquistar Esparta. Un primer paso hacia la dominación mundial. Pero no había acabado. Esto solo es el principio, Alejandro. Siguiente objetivo, Atenas. Oh, todo el mundo le está declarando la guerra a Siam. Me preguntaría cómo pueda acabar todo esto para él. Pero no me importa. Para conquistar Atenas empezaba a contar con mi primera catapulta. Pero había varios problemas. Problema número uno, Inglaterra ya estaba ahí. Problema número dos, la economía se iba al traste. Y la gente no estaba contenta. Bueno, tengo suficientes reservas para aguantar por ahora. Inglaterra continuó atacando a Atenas y la dejó bastante dañada, pero dejó el trabajo a medias al quedarse sin unidades de combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, si no lo acaba, será que no le interesa. Lo tomaré, muchas gracias. Era el año 450 d.C. Y acababa de tomar mi primera víctima. ¿Me habéis destruido? No estoy soñando. ¿Qué especie de criatura sois? Soy un ruso. Ahora vete al gula. Uno pensaría que ahora que he acabado con mi único rival podría centrarme en evitar que la economía colapse o que la gente esté menos cabreada. Pues no, porque por algún motivo, a pesar de que absolutamente todo el mundo se llevaba del culo con Alejandro y yo era lo más de lo más, ahora todos me odian. Bueno, salvo India. Gracias, Satán. De pronto, en el año 620, Isabel me declara la guerra, lo que es una mierda. Porque como mi pueblo está triste, mis soldados pelean peor. Me las arreglé para aguantar. Afortunadamente, Alemania también estaba presionándole, así que no podía centrarse mucho en mí. Es más, enseguida me ofrecí un tratado de paz. Vaya una pringada. Pero no puedo descansar ni cinco minutos porque inmediatamente después Napoleón me declaró la guerra. Y Alemania, puta madre. En este mundo ya no puedes ni confiar en alguien que definitivamente no es Hitler. La economía era mierda. La gente estaba cabreada y me atacaban por dos frentes. ¿Puede empeorar esto? Pues sí, porque ahora India también me odia. Francia ataca a San Petersburgo, pero lo hace por la bahía y tengo un barco, así que a lo tonto va perdiendo unidades. Ay, ¿Y Inglaterra quiere ser mi amigo ahora? Ok, no le diré que no. San Petersburgo casi cae, pero soy capaz de evitar que eso ocurra con un barco y unos lanceros. Y de pronto, Roma también me ataca. Siempre puede ir peor, supongo. Ah, y también me declararon la guerra Arabia y Japón, pero como que estos están a tomar por saco, así que como si nada. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Solo me cargué a Grecia, que a nadie le importaba. Pero es igual, tarde o temprano os arrepentiréis. Sorprendentemente conseguí parar todos los ataques y aguantar la posición. Inglaterra y Alemania se peleaban por York, así que el que sin duda alguna no era Hitler ya no me atacaba casi. Roma y Francia las pasaban canutas por el entorno para atacarme. Conseguí firmar la paz con algunos como Japón y Arabia. La economía va bien, a ratos. Y la gente no estaba enfadada, a ratos. Empecé a invertir en investigación. Construí la Torre de Porcelana, mi primera maravilla. Hasta mandé una carabela a investigar a ver si encontraba un nuevo continente. Me encontré con dos. Uno en el que estaba China, Mongolia, Egipto y Estados Unidos. Y otro en el que estaban Persia y Turquía. Y sorprendentemente, ninguno de ellos me odiaba. Y esas eran todas las civilizaciones. Aunque alguno puede haber notado que falta a Xongai. Nel fue matado fuera de cámara. También construí Notre Dame. Aunque estuviese en guerra con la mitad de mi continente, este fue un periodo muy tranquilo y de equilibrio entre los imperios. Con el paso del tiempo hasta firmé la paz con Roma. Francia aún me seguía atacando de vez en cuando, pero conseguía aguantar la posición. Ah, y por aquella época Turquía perdió su capital, volviendo a Persia la nación más fuerte. Que no se confíe. Pero para bien o para mal, todo ese equilibrio que había durado durante siglos cambió en el año 1745, cuando ocurrió la cosa más inesperada posible. Gandhi me declaró la guerra. ¿Qué? Ni siquiera sabía que eso fuera posible. Tenía que reaccionar rápido porque no tenía ese flanco de las fronteras protegido. Además, esto coincidió con uno de los ataques más grandes que me había hecho Francia en siglos. Por suerte, Napoleón era un pendejo que no dejaba de intentar enviar tropas por mar y yo podía derrotarlas fácilmente con mis enemigos. Empecé a construir unidades a toda castaña y enviar a las que tenía la frontera para ganar tiempo. Esparta estuvo a punto de caer. Afortunadamente acabé con todas las tropas melee que tenía India y se quedaron sin forma de entrar en la ciudad. Ahora es mi turno. Comencé a formar un pequeño batallón que se hizo con las colinas que separaban Esparta de Delhi. No eran lo suficientemente fuertes para tomar la capital, pero detenían a las unidades que venían hacia mi territorio y con esa ventaja comencé a formar mi ejército. Al cabo del tiempo, comencé a ser superior tanto en número como en armamento. La economía va bien. La gente estaba contenta. Descubrí tecnologías como la dinamita, los fusiles y los cosacos. Napoleón me volvió a atacar. Creo que esta ya es la sexta vez. ¿Cuándo aprenderás a no intentar conquistar Rusia? Había empezado a atacar Delhi y estaba teniendo éxito. ¿Qué podía salir mal? Año 1876. Inglaterra me declara la guerra. ¿Por qué? Pensaba que nos llevábamos guay. Me atacan por el otro bando con una cantidad enorme de arqueros y caballeros. Estaba tecnológicamente atrasada, pero eran muchos y había que defender. Y era una pena, porque me quedaba muy poco para conquistar Delhi, pero decidí proteger el territorio antes que nada. Los ingleses rodearon Atenas, pero a base de cañonazos reduje sus números rápidamente. Entonces Roma me declaró la guerra. Gracias a que había estudiado tenía mejores unidades y únicamente por eso pude aguantar. Ah, y Arabia también me declaró la guerra, pero como que a él está a tomar por saco, así que como si nada. Y ese mismo año Inglaterra me pidió la paz. Y también ese mismo año, Napoleón me pidió la paz incondicional. Oh, ok. En fin, eso ha sido algo. ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, sí, estaba invadiendo a Gandhi. Volví a la carga esta vez sin distracciones. Y al no tener un ejército que la defendiera, Delhi cayó fácilmente. Ahora que mis fronteras se han expandido, tenía que preocuparme de los restos de India y de Roma. Claro, tenía vía libre para atacarme. Pero yo tenía mucho hype y artillería, así que aguanté la posición. Al cabo de un tiempo, Gandhi me pidió que les dejásemos tranquilos, y como yo ya tenía su capital, decidí dejarles y ya les conquistaría luego. Ahora voy a por Roma. En fin, comencé a atacar Cumas, la ciudad romana con el nombre gracioso, y no pasó mucho hasta que extacalló. Entonces fue cuando Roma envió a su ejército, pero si algo se le da bien a la artillería es defender. También durante ese tiempo, Francia empezó a pasar tropas por mi territorio, cerca de las ciudades importantes porque les abrí las fronteras hace un tiempo. A los que sepan de historia, esto les puede recordar a otra vez en la que Napoleón invadió España. Pero es que el juego no funciona así. Si me declara la guerra, las tropas que están en mi territorio se saldrán inmediatamente. Y eso lo sé porque lo he intentado yo primero. En fin, poco a poco, colocando la artillería a una distancia desde la que las ciudades no le pueden atacar, pero está ella sí, fui reduciendo el ejército de Roma. Y luego la barra de vida de la capital. Mi estrategia era sencilla, pero efectiva. Bombardeaba la ciudad hasta que ésta entrase en números rojos y luego la conquistaba con la caballería. No hacía falta un ejército extremadamente grande sin una buena estrategia. Pero esto también viene con sus consecuencias, porque justo cuando iba a conquistar Roma, Inglaterra me declaró la guerra. ¿Acabo de tener un déjà vu? Bueno, ahora toca elegir, retrocedo y defiendo o continúo el ataque. ¿Sabes qué? Ya me eché a taras antes. No creo que pase nada por conquistar Roma rápidamente y luego preocuparse por Inglaterra. El ejército inglés se podría describir como una cantidad exageradamente grande de arqueros. No eran rival para mis tropas, pero eran un montón. Empezaron a atacar a Atenas de nuevo, pero esta vez no tenía defensas. Conquisté Roma y acordé la paz inmediatamente después y luego fui a toda prisa a intentar defenderme. Pero tenía otro problema. La población estaba triste. Y si mi población no estaba contenta, mis tropas no peleaban tan bien. Oh, mierda. Empecé a construir edificios que pusiesen contenta a la gente, como los teatros donde se representaría el cascanueces 24 horas al día, pero era demasiado tarde. Inglaterra conquistó Atenas. Pero esto solo nos dio fuerzas. Al conquistar Atenas nos dio una ciudad menos de la que preocuparnos, por lo tanto menos gente triste. Me ofrecieron un tratado de paz, pero no hay tratado que recupere Atenas. Vendiendo recursos y comprando teatros, pude volver a la gente a un nivel apático de felicidad y así organizar un contraataque. Los cañones casi apatían una unidad por disparo, así que rápidamente redujimos sus números. Lentos pero seguros, fuimos avanzando hacia Atenas y la acabamos reconquistando. Pero no me voy a contentar con eso. Inglaterra me ha atacado por la espalda y lo va a lamentar. Por cierto, creo que puedo mejorar una política social y justo me dejan elegir por primera vez si quiero volverme una autocracia. Ok, antes de continuar, tengo que hacer una aclaración. Sé que he sido muy basado y lo seré aún más durante lo que queda del vídeo, pero esto es un videojuego. Son unos y ceros, nada es real. El fascismo en la vida real es cringe, pero no pasa nada en un juego en el que se basa de tener distintos modelos de gobierno. De todas formas, solo elijo este modelo de gobierno porque es el mejor para conquistar el mundo entero, que es mi objetivo. Me veo obligado a avisar para que no me cancelen. Una vez dicho todo esto, vamos a cometer crímenes de guerra, camaradas. Empecé a entrenar infantería, que resultó ser muy efectiva. A la vez que estaba atacando a los ingleses, el que obviamente no era Hitler, les declaró la guerra. Así que ahora era una carrera para ver quién les derrotaba antes. Por muy poco, los alemanes no conquistaron yo. Así que fui y les robé la kill. Ahora había que ir a por Londres. Y ya que justo acababa de cortar la vía más sencilla para Alemania de llegar ahí, tenía vía libre. Y tomé Londres. Sin embargo, no pude enviar a Isabel al Gulag dado que huyó a la ciudad de al lado. Ciudad que el que sin duda alguna no era Hitler conquistó. Esto era... Inaceptable. Yo tenía que capturarla, no él. Tenía que recuperarla para justiciarla. Pero lo haré más tarde, cuando la gente esté lo suficientemente no enfadada para una guerra. Varias bromas malas después. El año es el 2000. Este pibe con tendencias no hitlerianas me declara la guerra y aunque hubiera preferido prepararme un poco más, estaba preparado para esta situación. Pero Alemania no era como el resto de las naciones contra las que me había enfrentado antes. Tenía un nivel tecnológico parecido al mío y su ejército era mucho mayor. Así que de momento lo único que podía hacer era aguantar sus ataques. Y estos eran muy duros. Porque tenía la artillería. Rodeado por las fuerzas enemigas, solo un brillante estratega podía salvar esta situación. Una pena que yo no era eso. Alemania tomó a York. Pero mis tropas estaban al lado y pude reconquistar la ciudad en dos turnos después. Entonces Alemania la volvió a conquistar. Entonces llegaron los refuerzos. Entonces re-reconquisté York. Pobres ciudadanos de York. Deben de estar muy confusos. Ay, por cierto, entonces pude pillar una de mis habilidades favoritas. Estado policial. Esta habilidad me daba más 3 de felicidad por cada delegación que tuviera. Para los que no sepáis, cuando conquistas una ciudad la gente está enfadada porque las acabas de conquistar, ¿no? Pues una delegación es un edificio que si los construyes le dirá a la gente, oye, no estéis enfadados. ¿Y no estarán enfadados? Y con esa política ahora me aseguro de que la gente encima esté contenta por ser conquistada. Así que por cada ciudad que haya conquistado y construya una de estas ahora me da más 3 de felicidad. Así que la tristeza ya no es un problema. La pelea estaba muy igualada. Llegó hasta el punto en el que era más una batalla de desgaste que otra cosa. Pero unos valientes soldados consiguieron infiltrarse entre las filas enemigas y acabar con una gran parte de sus cañones. Desafortunadamente, entre las filas enemigas fueron derrotados rápidamente, pero este sacrificio no sería en vano. De no ser por la destrucción de estos cañones, esta batalla podría haberse alargado mucho tiempo. Pero ahora tenía una oportunidad. Y la iba a tomar. Berlín estaba ahí abajo, apenas protegido. Empecé a avanzar y rápidamente asumí el control de la capital. En 2018, con Berlín bajo mi poder, lo que antes era el poderoso imperio alemán, ahora no eran nada más que unas manchas en el territorio ruso. El resto de las ciudades cayeron una tras otra. Ah, y Mongolia perdió su capital durante esta época, pero ¿a quién le importa? El mundo veía como Alemania ya no era una amenaza y comenzaron a atacarle, aprovechando su nueva debilidad. Justo cuando estaba yendo por el último resto, la ciudad de Hamburgo, Egipto intentó aportar algo a la conversación y conquistarla. Pero no dejaría que volvieran a evitar que castigan los que se lo merecen. Mientras conquistaba a Hamburgo, mis espías encontraron la prisión en la que retenían a Isabel y la saqué de ahí tan solo para meterla luego en el gula. Con Bismarck, sin embargo, no pude hacer lo mismo. Resulta que se disparó mientras estaba encerrado en su búnker. Bueno, fue un rival formidable, creo que así está bien. Pero la guerra no había terminado. La guerra nunca cambió. Había dejado muchos trabajos a medio hacer por el norte de la isla y ya iba siendo hora de terminarlos. Roma sería el primero. Había construido un ejército considerable para solo quedar una ciudad, pero no sería suficiente. Yo tenía algo que ellos no tenían. Tanques. Los blindados son la unidad más fuerte del juego sin contar el robot nuclear. Acabaron fácilmente con la resistencia que había por ahí. Unas cuantas unidades intentaron huir por mar, pero saltaron de la sartén para caer en las brasas porque ahí estaban mis barcos listos para interceptarles y hundirles. Estuve a punto de sentirme mal por acabar con tantos inocentes que simplemente huían, pero se me pasó enseguida. Conquisté Antium y envié a César al Gulag. Ahora era el turno de Gandhi y sinceramente este no fue ni un reto ni nada. Y muy poco conseguí capturarle y enviarle junto al resto, no sin que antes le exorcizasen. Aunque ya solo quedan dos. Arabia me encargaría de ti primero porque eres más débil. Y vaya si lo era. Tenían ballesteros. ¿Qué era eso una especie de broma? Conquisté la Meca y Damasco metiendo a otro líder en mi gula. Ahora tocaba Napoleón, pero había dos problemas. Problema número uno, se estaban empezando a filtrar todos los crímenes de guerra que había cometido y por algún motivo eso no le gustaba a la gente. Problema número dos, Napoleón junto a Persear eran los dos únicos que tenían un ejército superior al mío. Ah, y la economía como que no iba. Tenía que resolver esos problemas y ese proyecto recibiría el nombre de Operación Barba Azul. El primer paso de la operación era asegurarse de que la gente estuviera feliz. ¿Y cómo haría eso? Pues utilizando una poderosa arma. El fútbol. Al investigar los medios de comunicación pude construir el estadio, un edificio que daba más cuatro de felicidad. Así que a base de construir un estadio de fútbol en cada ciudad, la gente decidió dejar de centrarse en los problemas y centrarse en el fútbol. Y el segundo problema, bueno, ese era fácil. Hice lo que hay que hacer siempre en esta época del juego, investigar las bombas nucleares y empezar a construirlas en masa. No tenía mucho uranio en mi territorio y cada bomba costaba dos de este, pero la habilidad especial de Rusia es que, entre otras cosas, duplica la cantidad de uranio que tienes. Si a esto le sumas la política de fascismo, que también duplica todos los recursos de guerra, tenía cuatro veces lo que se suponía que tenía que tener y podría fabricar cuatro veces más bombas nucleares. Y así en el año 2061 le declaré la guerra a Napoleón. Decidí empezar tranquilo, introduciendo unas cuantas tropas en el frente sur y manteniendo el resto en el norte, ya que ahí era donde estaba la mayoría. Entonces Napoleón fue y tiró una bomba atómica en Bombay. Oh, mira qué mono. Vamos a ver. Veréis, lo mejor de estas armas no es que hacen mucho daño en las ciudades. Sí, lo hacen. Pero no es lo mejor para lo que pueden ser usadas. Lo mejor es que toda la unidad que esté en la zona de golpe muere instantáneamente. Así que puedo tirar bombas por todo el territorio y así acabar con las tropas enemigas para no tener que sufrir ninguna baja después. Y la operación fue un éxito rotundo. En menos que canta un gallo, el ejército francés había desaparecido, reducido a átomos. Y mis tropas se hicieron fácilmente con el control. Kyoto fue la última ciudad en caer. La habéis derrotado. Os felicito. Gracias. Ahora el gula. Y justo el turno siguiente pude completar al 100% la rama de la autocracia, volviéndome funable en Twitter. La única pega de utilizar bombas nucleares era lo sucio que quedaba todo luego. Pero bueno, no es nada que unos cuantos trabajadores no puedan arreglar. Es más, voy a contratar a un montón y todo quedará limpio en tiempo récord. Ya los despediré luego. Sí, claro que el que la gente quede en paro ayudará a la economía. En fin, ahora toda Nueva Rusia está bajo mi poder. Pero ¿por qué Nueva Rusia tendría que estar limitada a un continente? Yo creo que el mundo entero podría ser Nueva Rusia. Y donde haya imperios que desafíen mi control sobre Nueva Rusia, ahí estaré yo. Saltémonos unos cuantos años en los que no ocurre nada importante. Muy bien. La gente está contenta de nuevo porque escogí una política que me ayuda a ello. Tengo mayores fuerzas militares y muchos barcos cargados, cada uno con tres misiles nucleares. La economía está mejor que nunca. Creo que ya va siendo hora de empezar la conquista mundial. Pero sería muy fácil ir uno por uno y acabar con todos, ¿no es así? Creo que mejor declaramos nuestras intenciones a todo el mundo, incluyendo las ciudades-estado, y luego vamos tirando. Muy bien. Nuestro primer objetivo es el más peligroso también. Persia. Primero voy a asegurarme de que la zona marítima es segura y así podré asegurar la seguridad de mi ejército terrestre. Solo para estar seguros. Muy bien. Aquí está mi ejército de robots nucleares y blindados modernos. Tal vez me pasa un poco. Bueno, es igual. Primer pepino nuclear. Allá va. Y otro más. Y otro. El ejército desembarcó no sin unos cuantos bombardeos extras, no quería darles por accidente a mis tropas, y comenzó a avanzar. Sorprendentemente pusieron bastante resistencia, pero fue inútil. No pasó mucho hasta que Persépolis cayó. Entonces decidí conquistar unas cuantas ciudades más y luego continuar con el resto de civilizaciones. No hacía falta que conquistase todo el mundo para ganar. Con las capitales era suficiente. Pero entonces descubrí algo terrible. Oh no, hay 21 aviones en esa ciudad. Tengo que acabar con ellos ya. ¿Alguna bomba nuclear llega? No, esto es terrible. ¿Por qué es terrible? No es porque me vayan a hacer mucho daño, eso me da igual. Es porque ahora cada uno de los 21 aviones va a atacar y cada uno va a hacer su mini animación de ataque. Y vamos a estar aquí 7 siglos hasta que sea mi turno de nuevo. Una eternidad más tarde. Oh, ¿ya es mi turno? Ah, gracias. Ala, a tomar por saco. Muy bien, ¿dónde estaba yo? Ah sí, ahora iba por el resto de países. Empezamos bombardeando Pekín y Shanghái porque pude hacerlo con los dos a la vez. Y lancé tantos misiles que destruí Shanghái y mi CPU porque esto está todo a un fotograma por minuto. Y conquisté Pekín. Algula, pero me entró curiosidad. Porque hasta ahora nunca había probado a ver qué pasaba si destruías la última ciudad de una civilización a bombazos. Así que decidí probar eso. Resulta que llega un punto en el que dejan de hacer daño. En fin, pues eso fue inútil. Algula ya solo quedaba Estados Unidos y solo con repetir la estrategia y un robot gigante en su capital cayó. Este era el fin. O era el principio. El principio de una nueva nación. Ya no había nadie que pudiera desafiar el poder de Rusia. Bueno, excepto los aliens. Pero eso es otra historia para otro tiempo.